Hola, mi nombre es Oscar Romero, soy entrenador de la selección VD y vamos a iniciar un trabajo tutorial sobre la técnica básica del voleibol. Bienvenidos. El primer golpe técnico del voleibol se llama antebrazo, para ello necesitamos que las piernas estén separadas al ancho de los hombros, diagonales, una semiflexión de rodillas sacando la cadera como si nos fuéramos a sentar. Unimos las muñecas, cerramos los dedos, los pulgares se igualan, bajamos la muñeca y esperamos el balón y elevamos el cuerpo sin mover los brazos. Este es el movimiento técnico del voleibol. Dentro del golpe de voleibol se cometen muchos errores con el antebrazo, empezando por la postura de los pies. Los pies no pueden ir paralelos a los hombros porque se va a perder el equilibrio del cuerpo. Se puede ir hacia atrás o hacia adelante, perjudicando la buena postura para recibir el balón. Otra mala postura es recibir con las rodillas totalmente extendidas. Toma la postura normal del antebrazo, pero los pies van estirados. Otra postura que no se debe hacer es recibir con la espalda hacia atrás. No debemos recibir el balón, porque el balón se iría hacia la cara o hacia el sentido contrario al que necesitamos que vaya. Y otra postura, otro movimiento que no se debe hacer es saltar mientras que se recibe. Esto pierde el equilibrio del cuerpo y el balón va a ir a una dirección totalmente diferente. Espero que este tutorial le haya sido de total agrado y le sirva para mejorar su técnica en el voleibol. Esperen próximamente nuevos tutoriales para mejorar otros estilos de juego. Hasta pronto.